Cristo, con todos aquí presentes, que has venido a este mundo a salvar a tanta gente. En el monte del Calvario, una cruz fue levantada, un inocente moría por mucha gente malvada. Fue por amor a nosotros, la sangre que derramaste, ahora te sirvo Señor, nunca dejaré de amarte. Yo sé que vienes muy pronto a este mundo corrompido, estaremos esperando para llevarnos contigo. La Biblia lo dice todo, lo que tiene que pasar, entregale tu alma a Cristo, no te vayas a quedar. Jesucristo es la luz del mundo y es la única ilusión, solución, entregale tu alma a Cristo con todo tu corazón. No todos irán, no todos irán con Cristo, muchos se van a quedar, a pagar las consecuencias por todita su maldad. Los verdaderos cristianos tenemos la invitación, estaremos todos juntos en perfecta comunión. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar, arréglate todo mi amigo, no te vayas a quedar. Vuela, vuela palomita, si no has de volar detente, Jesucristo viene pronto a llevarse a su gente.